El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos para hacernos la vida mejor. Y hoy sí que es para hacernos la vida mejor. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora. Abuelos, cuidadores, papás, mamás, vecinos, metidos chismosos, los que sean todos. Son bienvenidos a nuestro paso a paso porque para todos es importante conocer los temas que hablamos aquí. De crianza, de paternidad, para quienes se quieran montar en este bus que hemos decidido conducir para hacernos mejores personas. Para seguir tejiendo hogares con sus experiencias, con la voz de los expertos que nos visitan, de las vidas reales que nos acompañan y comparten su testimonio. Todos nos hacemos eso, mejores personas aquí todos los días. Moni, ¿qué más? ¿Todo bien? Hola, Leíto, Leongo, ¿cómo más? ¿Cómo es? A mí me dicen Leíto, Leongo, Leopardo, Leopoldo, Leopoldo, de todo. De todo. A propósito, vuelve Leo con temporada de este mes, 17 y 18, 18 y 19. Va a ser dos funcioncitas. Bueno, para los que no han visto la hora de Leo, que vayan preparándose, guarden de la quincena, que les cae justico ahí después de la quincena, para que vayan a ver a Leo, bueno, bonito y barato, en Acción Impro. Bueno, él habla de eso, de todas las formas que le dicen y pues nada, hoy bienvenidos una vez más a dar este paso a paso, un paso a paso que nos conecta muchísimo a quienes ya hemos sido papás, hemos pasado por allí y nos hemos visto con una vida de pareja bastante revolcada de cuenta de la llegada de los hijos, cuando nos sentíamos tan seguros, tan confiados, tan decididos, es un proyecto de los dos y llegan los hijos y pues la vida de pareja inevitablemente cambia porque pues nunca volvemos a ser los mismos. Y le cambian a uno el nombre también, no, a uno sin hijos es mi bombón, ya después es mi coma diabético, el osito de peluche, ya después lo viene a uno con un chuti. Claro, y ya uno no es Mónica, sino la mamá de Jacob y de Florencia, sí. Exactamente, hasta con los suegros, ¿no? Sin hijos, los suegros son un amigo más ahí, una visita, con hijos ya los suegros en algunos casos, y ojalá para todos, son unos aliados maravillosos. Total, son la mano derecha, izquierda, el pie, la mano, la ceja, la cabeza. Aunque a veces son de los sacos también, eso se, dependiendo, uno cuenta dependiendo cómo le haya ido en la fiesta. Pero ese es nuestro tema de hoy, hoy digamos que siempre estamos pensando en nuestros hijos, hoy no sean la excepción, pero sí vamos a hablar un poco de la pareja, de cómo cambia esa relación de pareja antes y después de los hijos, mejor, cómo cambian después de que llegan los hijos. Y están invitados a que nos llamen al 268-6033 y nos cuenten sus experiencias, sus casos, sus preguntas, sus inquietudes, para que aprendamos de este temor. Más allá de concentrarnos en cómo cambia la vida en pareja, vamos a partir de un hecho, y es que definitivamente cambia. Ahora, ¿cómo prepararse? Se puede uno preparar para ello, puede quienes no han llegado a esta etapa aún, tal vez anticiparse a tantos cambios y poder tener herramientas para llevarlos de la mejor manera, o quienes estén justamente en esa sacudida que genera la llegada de un nuevo hijo, puedan abrir su perspectiva, su panorama, aterrizar un poco, tener una tercera voz que opine de manera neutra, que no sean ni los suegros, ni los tíos, ni los vecinos que están ahí muy cerca, sino algo externo que les viene hoy de la mano de un experto para que aterrice todas esas sensaciones, sentimientos, discusiones, como que uno se siente como perdido, como no sé qué hacer, esto antes funcionaba, hoy no funciona, para dónde cojo, cómo le hablo, lo saludo, le pregunto primero por los pañales, bueno, en fin, tantas cosas. Le pido la plata primero, como lo ven en este momento. Es que, sí, no podemos negar tampoco que los hijos muchas veces nacen y llegan para unir a las familias, muchas veces llegan para dividirlas y ir a las parejas. Hay casos en los que se puede llegar a una buena reconciliación, a un buen manejo, hay otros casos en los que simplemente no, el hijo detona distintas cosas en esa pareja. Pues eso, vamos a hablar hoy, invitados a que participen de verdad en el 268-6033. ¿Pañuelo? Pañuelo, un poquito, pero... Es bonito. Sí, sí, es muy bonito, es muy bonito. El video con el que nos vamos a conectar, pónganle mucha atención, sí, pañuelo, o sáquenle la puntita a la camisa y lo tienen ahí listo, por sí. En todo caso, disfrútenlo y ya volvemos. Hermoso video, yo sé que le cae a muchos papás, a muchos abuelos, a muchas mujeres también, a muchas hijas, pero vale, siempre hay una oportunidad para ir a lavar esa ropa que nunca se lavó, para lavar ese pocillo que a veces no se lava, para hacerse ese café que siempre nos han dado o les han dado y que uno mismo le puede preparar. Es tiempo de arreglar las cosas, sobre todo esa parte, y de dar buen ejemplo, no solamente con este tema al que hoy nos dedicamos, que es cómo cambia esa relación de pareja cuando llegan los hijos, sino en todos los aspectos. Siempre estamos a tiempo de dar buen ejemplo. No, es que ya está muy grande, ya que no. Ya estamos muy viejos para cambiar. Siempre. No. Es un buen momento. Muy bien, avancemos entonces hoy con nuestro programa y llamemos de una vez a nuestra vida real. Están con nosotros hoy en Paso a Paso, Ana María Restrepo y Simón Jaramillo. Ana María, Simón, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, soy yo, Ana, gracias por estar acá, sobre todo a Simón. Padres de Matías, porque ahorita nos quitamos de Asimón, tranquilo. Padres de Matías y de Santiago, de tres años y 21 meses, tengo aquí. Sí. Lo que pasa es que no es un tema del que uno hable comúnmente, ni sea fácil de hablar, ni con las amigas, ni con los papás, ni con nadie, pues mucho menos en un programa de televisión y mucho menos el hombre de la relación. Así que, Simón, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Gracias por estar acá, por tocar el tema, por atreverse a contarnos la historia de cómo ha cambiado su vida de pareja desde que llegaron los hijos. Pues bueno. Les contamos que para nosotros tener hijos fue un sueño completo. Deseamos muchísimo a Matías y nuestro primer reto fue justamente haber perdido un primer bebé antes de Matías y eso llegó a confrontarnos ante esa realidad de ser papás. Eso de ser papás fue un tema que hablaron incluso antes de casarnos. De casarse. Claro, cuando yo la conocí me dijo que quería tener seis hijos. Virgen. Toto, gracias, Simón. O sea, si antes le dio la invitación, pues le doy doble gracias, Simón, por haber permanecido ahí. Sí, yo no sé cómo dice, para no salir corriendo. Para decir que sí. Y lo tuvimos que conversar porque cuando nos conocimos y decidimos hacer una vida juntos, Simón me contó que él no tenía en sus planes ni casarse ni tener hijos. Y yo en mis planes, completamente opuestos, quería tener todo un equipo, pues yo no sé si de fútbol, pero un equipo de algo. Y entonces esa fue la primera discusión en pareja, bueno, ¿qué queremos? Discusión en el buen sentido de la palabra. Exacto. Nos pusimos de acuerdo, Simón me dijo, listo, Ana, vamos para adelante. Vivimos después de casarnos. Porque hace el amor, Simón, ¿cierto? Sí, en ese momento es postergar, por ahora vivamos de la hora, después hablamos del tema. Él le dijo, sí, 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 hágale pues, hágale pues. Vamos de pasito a pasito. Nos conocimos en otro país, entonces vivíamos casi que nuestra vida giraba en torno a nuestra relación. No teníamos cerca ni a nuestra familia, ni a nuestros amigos, nada. Giraba en torno al trabajo. Ni metidos. Ni metidos, ni opinólogos. Y a mí en un momento ya me surgió la necesidad de ser mamá y le dije, vámonos otra vez para Colombia, quiero tener hijos. Y Simón me decía, no, todavía no, todavía no, todavía no. Y yo, no, ya. Eso todavía no duró varios años. Sí. Hasta que decidimos regresar a Colombia. ¿Se casaron fuera? Nos casamos, o sea, nos casamos viviendo fuera. Ajá. Y decidimos devolvernos y ya establecernos aquí y tomamos, listo, tomamos la decisión de tener hijos. Sin saber lo que se nos venía encima. Y a mí... Mucho menos Simón. Mucho menos Simón, pero lo curioso, Moni y Leo, es que a Simón el tema de la paternidad le fluyó completamente. Y en cambio a mí, que era la persona que soñaba con tener hijos, es como si la vida hubiera llegado y me hubiera pegado un par de cachetadas. Y me hubiera dicho, venga, que es que no todo es como no... No era como estás pensando. Exacto. No todo es como uno se lo sueña y no todo es tan idílico como siempre pensaste. Venga, que es que vienen retos, venga, que es que vienen diferencias, cosas que hay que empezar a coordinar, a dialogar, a ponernos de acuerdo. ¿Cuándo le fluyó a Simón ese instinto paternal? ¿Antes de la pérdida, luego de la pérdida? Yo diría que desde Matías, porque la pérdida fue muy prematura. El bebé tenía, no sé, un par de semanas, tres semanas, algo así. Entonces todavía como que no nos alcanzó como... o al menos a mí todavía no me alcanzó como a enganchar tanto. Pero ya con Matías, pues obviamente llevábamos ya buscándolo un par de años aquí en Medellín y de entrada fue algo que nos conectó muchísimo como pareja. Y a mí también me revolcó porque era algo que nunca planeé y que me llegó y de alguna manera me cambió la vida desde el primer día, pero para bien, porque me trajo muchas cosas muy bonitas. O sea, yo nunca antes me había sentido realizado. O sea, ambos, aunque muy distintas posturas, fue el mismo mensaje. Venga a ver, usted no quería, lleve, enamórese. Usted que quería, aterrice. Aterrice, total. Fue como el mismo mensaje contrario. Exactamente. ¿Eso logró equilibrar la balanza entre ustedes o qué empezó a pasar cuando llegaran los hijos a nivel de relación de la pareja? Nosotros hemos tenido una premisa y es algo muy rescatable. Y es que a pesar de yo haber soñado tanto los hijos, yo creo que va a sonar un poco feo, no son la prioridad. Mi prioridad, o sea, en mi vida no hay prioridades. Yo trato de que todo sea, esté como en una balanza. Y de esa manera hemos tratado de manejar las cosas. No quiere decir que todo haya sido fácil, que todo haya sido bonito, pero sí desde el primer inicio es, nos llegaron los hijos, bienvenidos sean, estamos felices, estamos, nos sentimos realizados, como acaba de decir Simón. Pero no se nos puede olvidar que hay otros aspectos de nuestras vidas igual de importantes, igual de importantes. ¿Esto lo hablaron también antes? ¿Sabían que iba a haber como un revolcón, que iban a tener que establecer prioridades o por lo menos encontrar ese equilibrio? ¿O también los tomó como por sorpresa? Y fue un momento en el que empezaron a ver que los hijos estaban siendo la prioridad. Dijeron, alto aquí, ¿esto no puede ser la prioridad? ¿O cómo pasó? Yo creo que no lo conversamos. Se fue dando y en la medida que se fue dando y lo fuimos sintiendo, porque yo creo que también es algo que se siente. Cuando llega un momento en que tu vida en esos primeros días, inclusive desde la gestación, empieza a girar en torno a ese nuevo ser y tú te das cuenta que si te enfocas por completo en ese nuevo ser, algo empieza a ir mal. Algo, ya sea, te estás desenfocando de tu relación de pareja, estás dejando a un lado tu familia. La propia identidad. Tu identidad. Tu autonomía como mujer, como persona, tus relaciones sociales, tus amigos y dices, no, aquí algo está pasando, algo estoy haciendo mal. Y eso fue como lo primero que, hablando desde mi punto de vista, yo sentí, no, perfecto, llegó Matías, lo soñé, lo desee, pero hay otras cosas alrededor que no puedo dejar a un lado. Y crees, Ana, que lo percibieron a tiempo, no sé, porque hay parejas a las que se les va mucho tiempo identificando eso, hasta años del niño y sigue siendo él el foco y se pierde, digamos, como la identidad de la pareja, de la unidad también. Yo pienso que eso es muy personal, porque a cada persona el tema de tener un hijo lo transforma, lo transforma en muchos sentidos. Para la mujer, sobre todo, pues es increíble lo trascendental que pasa. Uno no queda siendo el mismo. Ya definitivamente, pues toca reinterpretar la vida y como uno vaya viviendo ese nuevo reto, es como de aprender y de también buscar ayuda, porque no es fácil. Reinterpretar la vida y reinterpretarla a ella. Simón, ¿te sentiste a propósito del comentario de este bien oportuno de Leonardo Jiménez? ¿En algún momento como desplazado, como que, bueno, ¿qué está pasando acá? No. ¿Y ahí sí dijeron sentémonos? No, para nada por lo que decía Ana desde el principio. Fue muy a tiempo. Como que tratamos de no caer en eso, de siempre tener claro lo que queríamos y no descuidar nuestra relación. Entonces, fue, digamos, un miembro más del equipo que desde el día cero se la ha gozado con nosotros. Fue un niño súper feliz, súper armonioso, súper lindo y mucho más reto aún cuando llegó el segundo, porque ya fue, pucha, una casa llena, porque tres ya es un mundo de gente. Llega un cuarto y ahí sí que se pone dura la cosa. Pero, pues, es parte como del día a día de sacar adelante todos esos retos que le van llegando a uno. Leo, pero para responderte, cuando nos preguntaste que si lo habíamos evidenciado desde el inicio, nos tomó tiempo. Yo creo que desde el día cero me di cuenta. Sí. Porque algo que pasa cuando tienes un hijo es el encierro, ¿cierto? Entonces, desde el primer día es esa necesidad de, y quiero salir, pues, también quiero, no sé, ir a la peluquería, algo tan sencillo, pues, organizarme un poco, como así que son las tres de la tarde y no me he podido bañar. Sí, ese tipo de cosas. Y a nosotros nos han llegado hasta criticar o hasta juzgar. Nosotros, cuando terminaron mis dos licencias de maternidad, decidimos, por ejemplo, irnos de viaje, sacar una semana de vacaciones. Ay, pero ¿cómo lo va a dejar tan chiquito? Con dos bebés, el uno, Matías, la licencia era de tres meses, y Santiago, la licencia de cuatro. Con un bebé de tres meses, con un bebé de cuatro, ¿cómo te vas a ir solos, una semana, como así, que son súper desprendidos? ¿Cómo se les ocurre? Y es que ya llevábamos tres, cuatro meses en un voltaje, en una vida un poco caótica también, con la relación de pareja un poco descuidada. Y no, venga, que es que también necesitamos ese espacio para nosotros, para reencontrarnos. Pero no solo lo necesitan ustedes, lo necesitan ellos, ¿no? Sobre todo. Yo no sé, ¿quién? ¿Los bebés? Sí, claro, pues, unos papás tranquilos, contentos, conectados, pues, es el bienestar de unos niños. Sí, totalmente, pero cuando nosotros manifestábamos eso ante nuestros conocidos y hasta nuestros familiares, claro que tengo que decir que lo que más hemos tenido nosotros es apoyo, apoyo de nuestras familias, de nuestros amigos, y casi que hemos conformado como una especie de tribu o de, como de, ¿qué? Sí, una red de apoyo súper importante, conformada por nuestras familias, amigos, la persona que nos ayuda a cuidar los niños en el día, que es la persona más especial y los quiere, los ama, los respeta. Entonces, eso nos ha permitido también mantener esa balanza equilibrada, porque si no tuviéramos esa red de apoyo, yo creo que sería muy difícil. Y las personas y los papás que no la tienen, entiendo por completo que se desequilibre la balanza y empiece a afectarse la relación de pareja, la relación contigo mismo, tu salud mental, eso es otra cosa, uno cree que se va a volver loco muchas veces y que te va a tocar empezar a recurrir a cualquier cosa para... ¿Cuál ha sido como el escudo para esas críticas? ¿Cómo las han sorteado? No pararles bolas. O sea, las decisiones se tienen que tomar dentro del hogar, y todo eso que uno escucha afuera, pues son influencias y son cosas que puede uno, digamos, escuchar y tomar nota. El que no aporte para el mercado, ni para el viaje, que nos vamos a dar cuando termine la licencia, tampoco. Y finalmente nunca nos dijeron, no se lo cuido, entonces pues de alguna manera también siempre estuvieron ahí para apoyarnos, así no estuvieron de acuerdo con que nos fuéramos y los dejáramos. Y bueno, una semanita se va muy rápido y descansamos y volvimos con las pilas puestas y a seguir esa tarea que nunca acaba, pero que es muy linda, pues... ¿Extrañan? ¿Me han extrañado en algunos momentos y de alguna manera esa relación que había cuando no estaban los hijos? Yo sí, mucho. Y más que todo, les cuento que he extrañado no haber hecho un plan del que hablamos en algún momento y fue irnos un año entero por Sudamérica en un carro, en un carro casa, y en algún momento lo habíamos hablado y antes de tener los hijos hubiéramos podido hacerlo. Pero todavía puede. Y entonces... Con los hijos. Y entonces, el año pasado, en algún momento dijimos, pero ¿por qué los hijos tienen que ser un obstáculo para uno cumplir sus sueños? O para hacer, pues, lo que desee. Santiago tenía ocho meses, me acuerdo que Santiago tenía ocho meses, Matías, no sé, tenía dos años y medio, más o menos, y tomamos esa decisión de irnos, hicimos todo, organizamos absolutamente todo y al final no fuimos capaces. Y yo les voy a ser completamente honesta. Yo creo que no fuimos capaces por la presión social, de que estábamos siendo irresponsables, de que nuestros hijos, pues, ¿cómo se nos ocurría salir con dos niños en un carro, un bebé de ocho meses, que las enfermedades, que esto, que el clima, no sé qué? Y no fuimos capaces. Pero pues ya están más grandecitos. Creo que... Yo creo que ni siquiera puedo hablar en plural. Me pudo, de pronto, el temor a estar cometiendo una irresponsabilidad como mamá. Es que yo no sé si a Leo le pasa. A mí me pasa mucho que yo trato de recordar cómo eran, por ejemplo, un fin de semana cuando yo no era mamá. Y yo no me acuerdo, o sea, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Mirarnos? ¿Qué? ¿Para dónde pegábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con tanto tiempo? Yo creo que nosotros dormíamos. Dormíamos muchísimo. Es curioso. Y viajábamos mucho. Y lo único que de pronto sí me arrepiento fue de no haber hecho ese viaje cuando nadie nos hubiera criticado ni nos hubiera juzgado. Pero del resto, sí, el tiempo libre, el poder dedicarnos tiempo de más calidad, porque es que esa es otra cosa, el tiempo se vuelve súper escaso y el poco tiempo que estamos juntos es en torno a los niños, a jugar, a estar con ellos, porque los dos trabajamos. Entonces, claro, llegar por la noche es a dedicarnos a ellos, a compensarles, entre comillas, ese día en el que estuvimos ausentes y muchas veces nos hemos dado cuenta que llega a las 10 de la noche y no nos hemos podido ni siquiera preguntar, amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Nada, o sea, darse cuenta que ni siquiera hay tiempo para eso. Por eso hay que aprender a contemplar a los ronquidos de la pareja, porque a veces es lo único que uno le escucha en el día. Gracias, gracias. ¡Paso! Eso sí no voy a aprender jamás. Pues bueno, muchísimas gracias, es como una vida real en positivo, que no niegan que ha habido situaciones difíciles, pero que han sabido sortear tal vez de la mejor manera, de la manera más eficientemente posible, para lograr mantener esta unidad, este equilibrio del que ellos han hablado hoy acá, y pues tener la familia que hoy tienen, que no es fácil sortearlo y superarlo, pero sí se puede. Entonces, muchísimas gracias por compartirlo. Gracias. Cuando se vayan por Sudamérica, nos cuentan. Si no es tan niñero, yo me la puedo trabajar ahí, a colaborar. Yo también, yo también. Y nosotros vamos a ir a la pausa, porque ya vendrá la experta, para que entremos en detalle cada una de estas estrategias, para que entendamos por qué es que se transforma tanto, por qué no es tan idílico, como estábamos hablando aquí, esa llegada de ese bebé que tanto habíamos esperado, de esa familia con la que siempre soñamos con formar, y ahora llega aparentemente, justamente a poner en desbalance la familia. Bueno, son cosas bastante paradójicas, pero pasa, pasa en las películas, pasa en la vida real. Nos vamos a ir al corte y nosotros ya volvemos. Nos vamos a la pausa con nuestro dato en Paso a Paso, que hoy nos dice, el nacimiento del primer hijo es también el nacimiento de un padre, de una madre y de un modelo familiar reflejo de la propia familia de origen. Todo eso representa un cambio muy brusco, que si no se maneja de manera adecuada, puede ser fuente de conflictos para la vida de pareja. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso Es una pareja muy armónica, y a propósito de nuestro mamarazzi, el uno toca, el otro canta, ya tienen medio grupo vallenato, ya no les falta irnos acá, y el bajo ahí. Ustedes también pueden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. Estamos hoy en Paso a Paso, hablamos de los cambios en la pareja después de los hijos, la línea sigue abierta, 268-6033, y nos vamos con nuestra experta. Nos visita hoy Ángela Cardona. Ángela, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo vas? Ángela, bienvenida. Psicóloga, terapeuta, humanista, gestáltica. Gestáltica, señor. Sí, señor. ¿Qué es gestáltica para que hagamos de la una de una vez? Bueno, es una rama de la psicología muy bonita que integra todo el tema de las filosofías orientales, el arte y lo experiencial y lo vivencial en la transformación humana. Entonces, gestal es una palabra alemana que define que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, es un tema holístico, es un tema de meditación, es un tema de relajación, de mindfulness también. Y es una terapia muy bonita porque va enfocada en el ser, en la espiritualidad y también en nuestra corporalidad y cómo vivimos también esas experiencias. Y bueno, es de enfoques muy, muy vivenciales. A propósito de la pareja de familia, el todo es más que la suma de las partes. El marido, el esposo, la mamá, el papá, mamá y yo. Muy bien. Necesariamente cambia la vida de pareja con la llegada de un bebé. Hay quienes dicen, no, eso llega y no pasa nada. O otros que dicen que el verdadero posparto es no divorciarse, no, lograr no divorciarse. Sí, soy naduero, pero sí es cierto. El verdadero posparto es ese. Definitivamente claro que cambia. O sea, es como que la vida es cambio. Hay una metáfora muy bonita de John Gray que dice que las estaciones del amor en la pareja son primavera cuando estamos súper enamorados, verano cuando empieza a solidificarse la relación, echamos raíces, le echamos de agüita a la plantica, luego el otoño cuando la relación ya está en un estado de mayor paz y el invierno cuando hay crisis, cuando hay movimientos, cuando, no sé, aparecen situaciones de la vida que nos revuelcan y ahí necesitamos... Si le junta otro con él otro verano. Entonces, claro, ahí como volver a la primavera, ¿cierto? O sea, todo el tiempo estamos cambiando, pero la llegada de un hijo yo creo que es todas a la vez. La avalancha. Es como que... Es la avalancha del invierno. Es un ámbito. Es un montón de cambios porque empiezan a pasar primero en el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Y el hombre, dicen que muchos hombres, yo no sé si vos sentiste como síntomas de embarazo. ¿A vos te pasó? Que hay unos papás que les dan áusias... A mí me dieron átodos, a mí me dieron átodos, a mí me provocó irme. Y le salió la barriga. Y le salió la barriga. Y le salió la barriga, le salió la barriga, le salió la barriga. No, pero sí, sí, sí. Sí, pero sí, sí, pues uno sí escucha mucho. Claro, pero entonces sobre todo la mujer está en un cambio hormonal, uno de los cambios más fuertes es el embarazo y el posparto, ¿cierto? Que eso genera cambios en las emociones de las mujeres, que a veces no sé si es que es hormonal o es que de verdad es también lo psicológico, también que la pareja cambió, también que la familia cambia, los roles, el preguntarme si estoy siendo buena mamá o no estoy siendo buena mamá porque es la primera vez que me enfrento a algo y es un ser que viene como que depende totalmente de mí. El tema económico, ¿cierto? Entonces le metemos como un montón de variables, el trabajo, la vida personal, es un tema de muchísimo movimiento. Y tú preguntabas ahorita algo a los invitados y es, ¿se prepara uno para eso o no? ¿Es posible prepararse? ¿Es posible como estar listo para ser papá? ¿Uno cómo sabe que ya está listo o no se sabe o eso el mismo camino lo va guiando? Y yo pienso que es una combinación de ambas cosas, o sea, uno sí puede prepararse para ese movimiento que va a tener fortaleciendo muchas relaciones. Por lo menos para saber lo que se viene, sí. Como ir conociendo que, como decían ahorita, no es color de rosa, o sea, es un cambio fuerte que podemos ir generando y sobre todo la fortaleza de la relación de pareja en el tema de la comunicación, en el tema de expresar los sentimientos, del apoyo, de hacer ese equipo, va a ser que cualquier reto que venga después sea mucho más llevadero y que tengamos muchas más herramientas para afrontarlo. ¿Qué tan cierta es esa premisa de la que hablaba ahora Leo al comienzo, como tan radical eso de que un bebé une o divide? Eso es súper fuerte, sí, porque digamos que hay algo y es que en la frase que ponían ahorita, cuando tenemos un hijo, esa nueva familia que se crea tiene que ver con mi pasado, el pasado de mi pareja, y cómo esta nueva configuración se va creando aquí entre los dos, entonces, claro, muchas veces esas fuerzas se unen y se genera una nueva solución, digamos, poderosísima, pero a veces son irreconciliables, a veces se generan unos choques y cuando, como te digo, la relación no está tan fortalecida de pronto, hace que finalmente la pareja no pueda afrontar ese reto juntos y tengan que tomar decisiones, ¿cierto? Y a veces es una decisión muy difícil, pues siempre, yo creo que es una decisión muy difícil porque es, bueno, mi felicidad, la felicidad de la pareja, pero entonces darle a este hijo una familia, hacerlo por él, me quedo, me voy, entonces también es una decisión que hay que tomar con mucha cautela, ¿cierto? Porque tiene muchas implicaciones. Pero es que son cambios, además, que no son previsibles, aun cuando es un hijo esperado, es un embarazo deseado, planeado, muy distinto. ¿Cuál porcentaje de los casos serán así, como el 15, 20? Más pocos, tal vez. Son pocos. Pero aún así, aún siendo así, ¿qué es lo que ocurre? O sea, si lo deseamos, si lo soñamos, si lo planeamos, si llegó, o porque no a todos los que lo desean les llega, lo tenemos todo, lo que quisimos, ¿qué es lo que nos sacude, lo que nos afecta? ¿Qué genera esos cambios tan bruscos? ¿Por qué se altera la vida en pareja? Porque, como les decía ahorita, hay demasiados niveles implicados, demasiadas variables, y por más que yo desee algo, si mis hormonas están locas y tengo ganas de llorar todo el tiempo, o me siento irritable, o no sé qué hacer, o de pronto me siento que no estoy haciendo las cosas bien, o me siento juzgada por esas personas que están alrededor, ¿cierto? Por eso es tan importante que ese papá y esa mamá, que están empezando, sean demasiado pacientes primero con ellos mismos, ¿cierto? Que se acompañen en ese amor, en esa comprensión, en decirte, ve, estás siendo súper buena mamá, lo estás haciendo muy bien, ven, yo te apoyo con esto, porque realmente esa pareja que estaba solita, que enfrentaba en la vida, como yo me hago cargo de mí, tú te haces cargo de ti, y hay unos temas en común, ya se vuelca completamente a un nuevo ser que está requiriendo 100% de ti. Tu apoyo, tu energía, tus emociones, tu enfoque, está ahí 100%, entonces, claro, cambian las prioridades, y si yo no estoy, digamos, emocionalmente estable, ahí mismo entonces esa avalancha me va a tomar por sorpresa y me va a implicar empezar a buscar otras herramientas. Deberíamos hacerme un programa exclusivamente para el tema de las hormonas, del cambio hormonal, porque uno no sabe cuándo es que se equilibran, cómo aprender a entender esas hormonas, porque no sé, Ángela, si el tema, bueno, más allá del tema hormonal y lo de las emociones, yo no sé si no nos preparamos es como para asumir que nos cambia la dinámica familiar, las propias actividades, y ahí es donde nos chocamos con la realidad. Exactamente, es como que creemos que va a llegar y va a seguir todo muy normal, ¿cierto? Y no tenemos en cuenta que es que nuestra rutina va a cambiar, que el manejo del dinero va a cambiar, que yo ya no voy a poder pensar primero en mí. Ya no hay dinero para manejar, por ejemplo. Ya el dinero se acaba y entonces, ¿qué hacemos? Ya no puedo pensar en mí primero, que antes era algo que era natural, ahora es que no, primero tengo que pensar en esa personita y en mi familia antes que en cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, claro, ahí se genera un tema de tensión que ahorita lo que explicaban los testimonios, la parejita de Ana y Simón, es que la importancia de tener esos espacios, ¿cierto? Como también de oxigenarnos en ese momento y tener momentos de decir, bueno, yo me voy a tomar un café con mis amigas una ahorita, necesito ese espacio de catarsis, de hablar, de escuchar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que yo, que eso es súper sanador para nosotras, nosotras sanamos ese en círculo. Entonces, escuchar, bueno, a vos cómo te ha ido y qué has hecho con esta situación y contame qué herramientas has usado. O simplemente llorar y desahogarme para poder llegar a la casa y estar otra vez en mi centro y tranquila para asumir todo. Esos espacios son súper importantes y súper necesarios, pero a veces decimos, ¿cómo lo hacemos? Ok. Vamos a la línea y tengo preguntas. Sí, porque esa salida puede ser llamar a paso a paso, o sea, puede ser una vía de escape aquí, como Marina, que nos llama al 268-6033, mamá de Samuel y de Valeria. Marina, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. No, ese tema con anillo al dedo. ¿Seguro? Por la cuestión de que yo tengo dos hijos, Samuel Alejandro y Valeria, o sea, por decir, cuando llegó Samuel, era la disyuntiva, porque entonces él llegó y dijo que es que, ay, ya llegó una inclusa, y yo como una inclusa en una relación, yo no, porque ya vamos a cambiar nuestro proyecto de vida, ya vamos a dejar de ser pareja para ser padre. Y entonces en este momento con Samuel Alejandro, o sea, él lo quiere y toda la cuestión, pero no lo va a aceptar tanto como hijo, porque Samuel llegó como de sorpresa en la relación cuando él ya estaba esperando, pues porque Valeria tiene tres y Samuel cuatro, entonces es como muy diferente porque él creó a Valeria de 13 años y Samuel Alejandro, o sea, él vuelve a ser papá, entonces ya le da como más dificultad, pero yo siempre me he montado como en el cuento de ser mamá. Marina, muchísimas gracias. Me preocupa una premisa que dijo, sí, dejamos de ser pareja para ser papás, no deberíamos nunca dejar de ser pareja. Se suman roles, está la pareja y ahora le agregamos el de ser papás, pero también es importante. Y somos pareja antes que papás. Exactamente, somos pareja, somos mujer y hombre antes de ser pareja, luego somos padres, pero también está esa parte, esa dimensión de la pareja que es tan importante que no se puede perder, esos espacios de pareja que también oxigenan la relación, que también nos ayudan a tener una mejor comunicación, porque somos un equipo y estamos tomando decisiones frente a la crianza y a el seguir a estas personitas. Entonces tenemos que tener una excelente comunicación y como pareja también necesitamos espacios donde digamos, bueno, hoy no vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar de tú y yo, vamos a dar un paseo, vamos a conectarnos con la naturaleza, vamos a tener una cena romántica. Eso a veces se pierde. Y obviamente al principio yo creo que es natural como en ese primer momento que el bebé pues requiere tanto la atención, pero cuando los bebés empiezan a ser más, a crecer, ya a volverse niños más independientes, es importante también empezar a reconocer y recordar que la pareja también está ahí, porque también mira que a veces les da duro a los papás ya que tienen 60, 70 años y se quedan en el nido vacío y es como que bueno, ya se fueron los hijos y nos centramos solo en ellos y ahora qué pasa como pareja, es de volver a ese momento. Se fueron los hijos y tampoco había pareja, ¿dónde se quedó? Exacto, ¿dónde quedamos nosotros? Entonces también a veces eso es fuerte porque se van cambiando esos roles, entonces es también disfrutarme en cada momento de mi rol. Decía yo, antes de irnos a la llamada que tenía, pregunta porque veníamos hablando de cómo las hormonas, don Leo, los comportamientos, los ejemplos de salir a tomar algo con las amigas, de que las mujeres sanamos en círculo, pero esta afectación o revolcón de la pareja se da principalmente por cómo nos comportamos las mujeres o qué rol juega el hombre ahí. O es una excusita. Sí. No, no es una excusa, es un tema demasiado real, demasiado real. Los momentos más fuertes hormonalmente para las mujeres son la adolescencia, el posparto y la menopausia, ¿cierto? Son como los más fuertes, pero fíjate que cada mes también nosotras tenemos unos cambios. ¿De qué depende? ¿De qué hago yo con eso? Es como todo en la vida. Las cosas pasan y no podemos controlar lo que pasa. ¿Qué hago con esas hormonas yo? ¿Qué hago? Si yo sé que mis hormonas me ponen sensible, me ponen a llorar, me ponen a gritarle a mi esposo, no sé por qué. Entonces, ¿cómo aprender a manejar esas emociones que aunque tengan un origen biológico, pues se manifiestan en lo emocional y en lo psicológico? Claro, pero ahí dicen que el 10% es lo que pasa y el 90% lo que hacemos con eso que pasa. Exactamente. Y hay otra de ese 90-10 que es el 10% tiene que ver con lo que está pasando aquí y ahora y el 90% tiene que ver con mi historia. Entonces, por eso ser papás implica sanar la relación con papá y mamá. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el rol del hombre en este revolcón? Pues el hombre, yo pienso que es un rol de acompañamiento, de paciencia, de amor infinito. O sea, le figuró. Le figuró. Sí, le figuró. ¿Sabes qué? Ah, salimos perdiendo por un lado y la hormona de nosotros. Yo lógicamente no lo revuelga tanto, están más entraditos, entonces pueden ser ese apoyo, ese soporte. Hay algo muy bonito que las mujeres necesitamos y que los hombres a veces no entienden y es que nos escuchen, simplemente, sin decirnos nada. Los hombres como tienden a resolver todo, o sea, si tú estás triste por eso, ven, hagamos A, B, C, D y resolvemos el problema. Y a veces las mujeres decimos, espérate, antes de llegar allá, yo necesito solo que me escuches, no me digas qué tengo que hacer, solamente necesito desahogarme. Eso para las mujeres es fundamental, tener alguien que te escuche en presencia amorosa, sin juzgarte, y que al final te diga, te entiendo, te puedo dar un abrazo, ya. O sea, es más simple. Eso es lo ideal, eso es lo que uno quiere hacer, pero uno muchas veces las quiere escuchar, ¿qué te pasa? Nada. Y listo. Carolina está en la línea, 268-6033. Mamá de Elena, Caro, ¿cómo vas? Hola, muy bien. Gracias a usted. Escuchamos, Caro, adelante. Por el programa, y este programa de verdad que uno se identifica mucho, porque hay muchas situaciones que después del nacimiento del hijo, afectan la relación de pareja. Y, por ejemplo, a mí en esto también he tenido esas dificultades con mi pareja, de que él a veces hasta me, por ejemplo, él me dice que yo no le tengo, no le doy suficiente tiempo, por decirlo así, sino que de pronto estoy como más, como mi centro de atención ahorita mismo es la bebé. Así es. Pregunta, Carolina, que teníamos acá de la siguiente manera, ¿cómo encontrar un equilibrio entre ese bebé que te necesita 24 horas y ese otro que de esas 24 horas te está pidiendo unas cuantas? O unos minutos, incluso. Sí, yo pienso que hay un tema importante y es el apoyo, la red de apoyo. O sea, definitivamente ser papás es algo muy, muy bonito y muy fuerte. Y también necesitamos que otras personas a nuestro alrededor nos acompañen en ese proceso. Con límites, claro, ¿cierto? Porque tampoco se trata de que todos se vengan a vivir acá y entonces todos opinen y todos digan... O que releguemos la crianza. O que releguemos la crianza, sino que esos espacios van a ser importantes por lo que hablábamos ahorita de la pareja. O sea, es que fortalecer la pareja es fundamental. Obviamente, lo que hablábamos, los primeros meses pues van a ser un poquito más difíciles de pronto sacar esos espacios, pero apenas podamos empezar a retomar, digamos, esas actividades, el hombre tampoco se puede quedar relegado, ¿cierto? Porque ahorita me decías es que nosotros somos pues dentro de los que tenemos que dar todo y no recibimos nada. Y lo decía más a modo de chiste porque esa es la realidad. Pero, Ángela, me llamó la atención algo con las llamadas y creo que muchos hombres lo ven así en algún momento y de pronto hasta uno... Suena muy fuerte, lo dijeron ahorita. Es que llegó, fue un intruso, ¿cierto? Y muchas veces es un intruso que hasta lo desplaza a uno de su propia cama y pierde uno la intimidad con su parado porque me la digo este, ella para alimentar, para lactar, entonces, ¿no? Al sofá mío o a la otra cama o a esperar. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el paso a dar cuando identificamos que la pareja, el hombre en este caso, a veces la misma mujer puede decir, no, yo veo a mi hijo es como si otro intruso que está desafectando la relación, ¿qué hacer ahí? Se están sintiendo atropellados. Sí, porque hay que concertar y resolverlo. La clave es la comunicación y los acuerdos claros. O sea, a veces damos por hecho que las cosas tienen que ser de X o Y manera y no nos damos cuenta que como cambió una situación, las reglas del juego también cambian, entonces hay que explicitarlas y sentarnos y decir, vení vos, ¿cómo te estás sintiendo con la llegada de este nuevo ser a nuestro hogar? ¿Lo sientes así? ¿Por qué? ¿De qué manera yo puedo hacer para que tú no sientas eso y empecemos a darle un tiro? Y sin que amenazas a veces, porque es como una... Claro, ¿por qué te sientes amenazado por eso? Y también, ¿yo qué puedo hacer? Mira, yo estoy aprendiendo a ser mamá también y creo que ser mamá me requiere 100%, pero entonces, listo. Tú quieres más espacio, dame una opción. ¿Cómo hacemos para tener entonces ese tiempo en pareja? Si cuando estamos libres, digamos, queremos dormir, descansar, o estamos trabajando, listo. ¿Cómo lo hacemos creativamente? Yo creo que aquí la recursividad, la creatividad es súper importante, porque de verdad es una situación nueva que nos trae otras variables que antes no eran necesarias pensarlas, ¿cierto? Entonces, hablar y decir, mira, yo me estoy sintiendo así, ok, y yo me estoy sintiendo así, ¿cómo nos conectamos? ¿Qué acuerdo nuevo tenemos que hacer para que esta situación, en vez de desunirnos, no antes nos fortalezca y nos une? Me hace pensar la primera llamada que tuvimos hoy que decía que llegó un bebé que no estaba planeado después de mucho tiempo y que a él eso le ha costado bastante. Me hace pensar en la pregunta de si influye en mayor grado o menor grado ese revolcón el hecho de cómo haya sido concebido el hijo, si fue planeado, si no fue planeado, si llegó de repente, tantas cosas que pueden ocurrir. Pues eso es muy relativo. Hay parejas que llega un bebé y mejor dicho eso les cambia para bien la vida y aunque no lo esperaban lo reciben de una manera muy agradable, muy, pues como con esa me llegó un regalo de la vida y de Dios. ¿Cuánto la respuesta es no? La respuesta es no necesariamente. O sea, depende, como lo decías ahorita, de cómo miro yo las situaciones que me llegan en la vida. Y hay momentos de duelo y yo creo que el duelo se da incluso cuando yo estoy deseando un bebé, pero hay un duelo de un estado anterior a un estado nuevo. Claro, lo hablábamos ayer en nuestro programa. Perdimos una comodidad también, una renuncia. Un estatus distinto. Y uno sí que renuncia a cosas cuando decide convertirse en padre, ¿no? Total. Es una renuncia supremamente amorosa, pero también se da entre la pareja. Listo, vamos a ser papás, pero también renunciamos a esta cantidad de tiempo y a esta dinámica que traíamos. Exactamente, es un duelo. O sea, finalmente, mira por ejemplo el tema del cuerpo de la mujer. ¿Cierto? Hay mujeres que de por sí no tienen una buena autoimagen, les cuesta conectarse con su autoestima y cuando cambia su cuerpo, claro, después entonces eso trae un montón de implicaciones también en la vida de pareja y cómo me veo yo, cómo me siento yo ahora en este nuevo cuerpo, tengo que hacerle dolor al cuerpo que tenía antes, vuelvo, hago esfuerzos para volver a lo que era o no, o acepto mi cuerpo ahora tal como es ahora un cuerpo de mamá. Entonces, mira que son muchas implicaciones. Y lo que me preguntabas ahorita es si necesariamente, o sea, influye obviamente si hay una persona que, una pareja que planea y que quiere y que compra y que está dispuesta y que lee el tema a una persona que le llega obviamente en un momento que no lo esperaban, pero depende de verdad de cómo lo afrontemos, de cómo vivamos esa situación, cómo elegimos asumirla y muchas veces se necesita también apoyo profesional, a veces solos no somos capaces. Y conciencia, ¿no? Bueno, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil y aún así lo decidimos y aquí estamos. Vámonos al corte, esta vez con grandes citas pequeñitas y ya regresamos. Grandes citas pequeñitas, esta nos la ha regalado María Antonia cuando tenía que salir, muy acosada. Tito, hoy no me puedo despedir porque tú me abrazas y estoy muy apurada. María Antonia, cuatro años, ya con las hormonas, las hormonas desde chiquitas, las hormonas, ya volvemos, a paso a paso. Ay, no me abrace. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Y los pies. ya tiene otros, otros. Y tiene otro camino que se llama el... Ahí está pintado Martín, es nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Envíen también ustedes sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas a nuestro correo paso a paso arroba telemedellín.tl. Veamos ahora en el dato que nace un nuevo papá cuando nace un hijo, nace una nueva mamá, nace una nueva familia y nace una nueva pareja porque yo estaba aquí pensando de verdad que me pongo mucho con mi esposo a tratar de recordar eso, qué hacíamos, cómo éramos cuando ellos no estaban y nos cuesta mucho trabajo pensar cuáles eran nuestros planes, a dónde íbamos, ahora siempre va uno a salir a comer y piensan que haya jueguitos o que ellos se puedan entretener, pero me cuesta mucho, personalmente, pensar en nuestro antes. ¿Cambia radicalmente la pareja? ¿Ya no somos los mismos de quienes nos enamoramos y toca hacer un trabajo para estar constantemente realimentando ese amor? Dicen que un parto es volverse a parir a uno mismo, entonces nace no solamente un papá y una mamá, sí, uno tiene mellizos de una vez y es como que yo tengo que reinventarme porque yo no me conozco como mamá, ¿quién es esa persona que es mamá que antes no tenía que ser mamá? Entonces, claro, es volvernos a enamorar de esa pareja, ¿cierto? Y es verlo y no sé si a ti te pasa es como, ay, tan lindo que se ve papá, tan tierno, tan hermoso, es como ver otra faceta de esa otra persona que antes no conocíamos. Pero es complejo cuando lo que tú decías, uno arrastra una historia que se proyecta en esa manera de criar a un hijo y es que tan frecuente es que esa otra persona no se enamore de esa manera de ser mamá o de esa manera de ser papá. Yo pienso que ese es un tema que es importante sanar porque ese niño, primero los niños son unos maestros y me va a reflejar cómo fue mi niño interior y cómo fue mi relación con papá y mamá y si eso está sano es probable que eso ayude antes a que todo eso fluya, pero si mi relación con mi niño interior estaba llena de carencias o de malos tratos o de situaciones de abandono entonces yo voy a reflejar un poco y a veces aunque no queramos inconscientemente yo no me quiero parecer a mi mamá y nos empezamos a parecer a las mamás. Entonces yo creo que es también un poquito amar esa historia del otro y cómo llegamos a nuevos acuerdos como mira en tu familia te criaron así a mí me criaron de esta manera ven lleguemos a un acuerdo ¿estamos de acuerdo con eso o no? ¿a ti te gustó que te criaran así o no? Porque también el tema de los hijos es que aquí no hay verdades absolutas en el tema de la educación porque lo que le sirve a un niño al otro no ¿cierto? y cada papá va aprendiendo a medida que va conociendo a esos niños y uno tiene unas pautas o algunas cosas que uno sabe pero eso es ensayo y error todo el tiempo entonces claro nacen esas nuevas formas y a veces a mí no me gusta esto y soy radical en esto y para mí no sé por ejemplo cuando hay diferencias muy radicales como en la religión por ejemplo yo soy de una religión y tú de otra o yo soy ateo y tú eres de tal religión y a veces eso empieza a chocar entonces por eso todos esos temas hay que hablarlos y explicitarlos y decir bueno que le vamos a enseñar a nuestro hijo o sea uno debería hacer un checklist de temas yo sí creo que debería hacer uno un diagnóstico como pareja porque muchas veces uno cree que las cosas están bien y alguno de los dos o ambos se están callando con citas que van deteriorando la relación y los retos que se vienen o que explotan que explotan en algún momento sí se van deteriorando hasta que la cosa explota y cuando ya explotan no tenemos la solución es irnos separarnos pero frente a esa pregunta con la que abrimos y que creo que es con la que también tenemos que cerrar si podemos prepararnos o no para eso que definitivamente ocurre está probado por los psicólogos por los empíricos que lo hemos vivido bueno por todos tantas experiencias desde el punto de vista incluso científico médico bueno hay pruebas de toda índole que le apuestan a que esto definitivamente revuelca la vida en pareja frente a la pregunta de si nos podemos preparar antes incluso de ser papá porque claro uno le pintan el panorama y uno está viendo un programa y dice vamos a ser papás pilas con nosotros que va a pasar que hacemos que hacemos para prepararnos para evitar no que suceda el revolcón porque va a suceder sino para saberlo enfrentar yo pienso que el trabajo personal es súper importante el autoconocimiento la sanación el tema de revisar mi historia es que a eso sí que le oímos le oímos mucho a eso y yo pienso que lo que más le enseña un niño es el ejemplo y la coherencia del papá y de la mamá no sólo lo que me dice el niño no copia lo que tú le dices es lo que tú haces pues lo vimos en el video además exactamente entonces es si yo estoy bien conmigo mismo si sano mi historia si estoy consciente de mis dolores si sé manejar mis emociones desde ahí puedo acompañar a esos pequeñitos a que también tengan una vida sana y feliz pero si yo estoy enredada y cada que pasa algo con ese niño me remueve esa herida que yo tengo y no la sé manejar no tengo los recursos las herramientas entonces claro se nos va a volver mucho más complejo entonces yo pienso que ir a psicoterapia a procesos de crecimiento personal de autoconocimiento a grupos de apoyo a escuelas de padres este programa todo lo que nos podamos preparar va a ser una ganancia para ese proceso yo insisto en que o cada vez llego más a la conclusión de que uno en vez de hacer curso prenatal debía hacer un proceso de psicoanálisis creo que aportaría un montón más a la crianza a la niñez sí de devolverse cada uno y en eso veo yo una gran dificultad y es el tema de que las mujeres son mucho más abiertas tal vez a esos procesos que los hombres que no les paran bolas pero no es porque no les importe sino porque son hombres ¿cierto? y esa es su razón de ser tal vez no cuesta reconocer más cosas cuesta hablar más yo que voy a hablar de eso voy a botar el tiempo allá no tengo mucho que hacer que me voy a ir a autoconocer que se nos enloqueció ahora sí o sea ocurren los problemas antes de que nazca el hijo cuando uno medio toca el tema sí totalmente hoy en día las mujeres estamos por lo menos en nuestra cultura más sensibles y dispuestas aunque los hombres ya también se están empezando a abrir ya están empezando a ver esa necesidad de ese acompañamiento muchas veces yo pienso que el principal motivo de consulta de los hombres es la relación de pareja les da durísimo una ruptura o una situación que están viviendo y eso los ha llevado a consulta y a revisar entonces esa historia o sea como una excusa para ir más atrás y más profundo en ese proceso el problema es que si la excusa es la ruptura de la relación pero no hay hijos ahí sí ya es muy tarde no hay manera pero yo creo que entonces sí vale la pena como prestarle atención a esos temas personales a los que tanto evadimos y ser conscientes de que sí o sí va a suceder o sea no es de verdad como decíamos ahora con la María tan idílico como siempre lo imaginamos ahí llegó el bebé la familia perfecta hay una frase muy bonita en constelaciones familiares y es que cuando un papá o una mamá sana sana a las generaciones siguientes o sea automáticamente se sana el hijo uno no puede sanar para atrás a la mamá a la abuela pero sí puede sanar uno mismo y de aquí en adelante automáticamente esos hijos reciben esa sanación entonces por eso es tan importante ese proceso de autoconocimiento eso está bonito eso está bonito abrirnos abrirnos a hablar con la pareja a conocernos a nosotros mismos y abrirnos nos toca abrirnos también nos toca irnos ya oye a nosotros así que nos toca abrirnos para que nazcan los hijos pero bueno aquí seguiremos estando muchísimas gracias por acompañarnos mañana nos vemos hablaremos de mindfulness pero esta vez lo haremos desde otro enfoque la gestación y el mindfulness ¿para qué puede servirnos? Apenas prepararnos apenas aquí y ahora chao chao chao